¿Sabías que si mezclas la piña con el arroz puedes obtener una deliciosa bebida? Y es así como se prepara. Para esta receta necesitaremos una piña entera, preferible que sea mediana no tan grande. Este bien lavada con cáscara y todo cortamos en rodajas de esta manera. Luego en pequeños trozos así como lo estoy haciendo. Cuéntame en los comentarios con qué otro nombre lo conocen a esta fruta en tu país. Listo, ahora todo esto agregamos en una olla mediana. Ahora vamos a agregar media taza de arroz. También dos palillos de canela. También cinco clavos de olor. Por último agregamos agua hasta cubrir por completo nuestras piñas. Tapamos y a fuego normal dejaremos que la piña y el arroz se cocine bien. Después de unos minutos destapamos y movemos bien. El arroz se habrá hinchado ahora es el momento de revisar si este ya está cocido. Si ya está apagamos la estufa. Luego retiramos las canelas y los clavos de olor que agregamos. Luego dejaremos que este se enfríe unos minutos. Cuando ya esté fría agregamos todo en una licuadora y con cuidado sin derramar. Tapamos y licuamos bien a velocidad máxima por al menos tres minutos. Este paso es importante por eso les recomiendo licuar bien. Ya licuado pasamos por colador en un recipiente mediano. Con la ayuda de una cuchara movemos y aplastamos constantemente para sacar todo el líquido que queda. Repetiremos este proceso hasta terminar. Listo ahora con una taza o el que tenga separamos la mitad de este líquido. Luego agregamos solo la mitad de la mezcla en una licuadora. Ahora agregamos una generosa cantidad de hielo. También agregamos una lata de leche condensada. Este es equivalente a 397 gramos. Por último para darle un toque especial a nuestra bebida agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de tres minutos. Ya licuado agregamos en la otra mitad que reservamos. Ahora con la ayuda de una cuchara de palo o el que tengas mezclamos hasta que estos dos ingredientes se integren por completo. Listo nos deberá de quedar así. Ya está nuestra deliciosa bebida refrescante. Esta receta me compartió una vendedora de bebidas y es por eso que te comparto para que lo prepares en casa y lo disfrutes.